¡Suscríbete al canal! Y, a ver, tenemos generadores de oxígeno, ¿verdad? ¿Dónde dejo la cinta, tío? Es que la cinta ya no la quiero para nada ¿Sabes lo que te digo? ¡Pum! ¿Y el ojo me lo llevo? ¿Me lo llevo? Por si acaso consigo alguna... Sí, no, por si acaso Tampoco me ocupa tanto espacio Tenemos un montón de chatarreros Para intentar conseguir aluminio Aquí no tenemos nada Aquí tenemos los generadores de oxígeno Tenemos un montón de ellos Globo de oxígeno ya no me vale para nada, creo ¡Ah, si tengo bombilla! ¿Bombilla? ¿Qué me pedía? ¿Bombilla? Vamos a hacerla, ¿eh? La linterna Equipamiento Batería y plástico Batería Y plástico Pues ya está, tío Es complicado conseguir bombillas, ¿eh? Te lo digo Agua del arroyo blanco Vale, ya está Linternita Mira ¡Qué guay! Pues tenemos ahora más luz, supongo, ¿no? Potencia de linterna más 25 Perfecto Pues ahora tenemos que consumir Tenemos que conseguir vidrio ¿Vale? Y 5 de aluminio Agua pasa hacia Hermeset Eh... ¿Dónde hay aluminio, tío? Bueno, ¿qué pasa? Para allá ¡Joder, qué lejos, tío! Bueno, hay que explorar también muchas cosas El riesgo de congelación ¿Qué te cae, hombre? Se me va a romper el arma, ¿eh? Bueno, el arma, ¿sabes? Aluminio, porfa No te hagas derrogar ¡Dame aluminio! Porque había otra piedra, ¿eh? Otro meteorito Asteroides, lo que sea ¿No había otro por ahí? Ahí Tío, tiene que haber alguna otra forma Más sencilla de consumir ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué son esos tanques de ahí? ¿Qué son estos tanques? Ah, agua Ah, vale, agua Ah, me la veo Vamos a saciar mi sed Es que tiene que haber una forma más sencilla De conseguir aluminio No puede ser, tío No puede ser Vale, te vamos a coger un poquito de metal Para reponer el chatarrero que hemos roto ¿Solo dos? Ah, vale Ok, con eso repongo los chatarreros que he roto Eh, ¿dónde está mi nave? Joder, te juro que a veces me pierdo, tío Bueno, no tengo que jurarte Lo estáis viendo ¿Cómo te beso a ti, créeme? Un par de chatarreros, ¿no? ¿Y al hielo le doy uso? ¿Puedo hacer algo? ¿Algo? No Me hace falta otro de hielo Para hacer otra botita de agua Pero bueno Tampoco es tan necesario, ¿no? ¿Exploramos algo? ¿Hay algo más que explorar? A ver, mi objetivo de hoy es ir a por vidrio Para eso me gustaría hacer otra estación de oxígeno por allí Pero para eso me hace falta aluminio Y no veo esteroides por ningún lado Ahí hay uno Ni los esteroides, por favor, dadme aluminio, tío Tío, tiene que haber alguna forma más sencilla de conseguir aluminio En serio, ¿eh? No puede ser que sea random Aquí los asteroides Que tengas cuanto un 20% de probabilidad Transportaba recursos No sé cuánto Estos maniquís no son nada, ¿no? Metal por ahí volando Hay cadáveres Pero vamos No me interesan los cadáveres Sentimiento de un susto Gracias Por la información Vale, voy yendo a casa Uh, asteroide en medio Vale, al menos uno Dame uno, tío Para hacer una estación de oxígeno Y llegar hasta el punto ese Hielo, tío Ah, no sé, tío Que sí, ya voy Lo que, ahora aguanto un montón, ¿eh? El oxígeno Hombre, tengo 125 de oxígeno Empezamos con 75 Tenemos casi el doble De cuando empezamos Vale, pues voy a hacer una botellita de agua Total, para gastar el hielo Vale, me hace falta Estaciones Estación de oxígeno Aluminio, tío Me hace falta uno de aluminio Para poder hacer una estación de oxígeno De aquí para allá ¿Vale? Y tenerla cerca Y poder llegar a ese sitio nuevo Pero, por favor Aluminio, tío Es que estoy buscando asteroides Y... ¿Cómo te ves a ti? Créeme Qué canción tan bonita, gente De verdad Vale, aluminio Sí, ojalá Dame uno Más que sea, coño Coche tu madre No puede ser, tío Ahí hay otra Y tengo que conseguir 5 de aluminio Bueno, 6 para la estación O sea, uno extra para la estación de los huevos Tío, no es normal ¿Hay algún otro asteroide por aquí? No entiendo No veo más asteroides, eh He roto todos los asteroides del juego Eh, un momento Ahí he ido Allá arriba No me suena haber ido ahí arriba No me suena haber ido ahí Espérate ¿Cuántos tengo? Tengo... Vale, 8 terrenos más No me suena haber ido ahí arriba ¿Qué tal que arriba yo? No sé si habrá algo aquí ¿Algo aquí? Ah, no No hay nada Es que... Hacia arriba no he ido, ¿sabes? Ahí hay algo Para allá no veo nada Hielo Qué paz, tío De verdad Este juego es para disfrutarlo con calmita Mira Mira para allá, tío Mira para allá Qué bonito Eh ¿Habrá algo aquí? Hay algo ahí, eh ¿Esto qué es? Barril de miel Ah, vale Esto ya lo hemos cogido, ¿no? Ah, no Paquete dulce Oh, sí Esto ya lo teníamos ¿Por qué me marca como si fuese nuevo? Me lo marca como si fuese un recurso nuevo Ya lo habíamos recogido el otro día, ¿no? Espera, tengo otro paquete aquí Joder, cuánto plástico, por Dios Y ni un solo asteroide Vale Vale, dos de metal Me falta uno de metal ¿Hay un metal por ahí? Ahí hay uno Para hacer un chatarrero Entra ¿Cómo? Vale, tengo un montón de cosas Comida Mira Paquete dulce Miel, hielo Sal, hielo Esto me da 60 De alimento Ah, no, 40 Perdón Esto da 60 Sal, hielo Y esto es miel Vale, perfecto Recursos Voy a hacer un montón de cintas de estas Tengo un montón de gomas Debería recoger hielo, ¿no? Para hacer paquetes de comida Tela Y aquí puedo hacer algo No Aquí puedo guardar Mira, aquí tengo uno de hielo Pintura con plomo Las tijeras no las he utilizado todavía, ¿no? Que las tijeras son para la sisaya No me cabe nada más ahí Tapetado eso ya No, el hielo dámelo El hielo, perdón El este Miel Ya veré qué hago yo con la miel, tío El hielo quiero ser un chatarrero Oye, la música no me gusta Me da mal rollo Por favor Un momento Dame uno de miel Vamos a hacer el recurso nuevo ese Paquete dulce Un paquete de miel derretida Cuando lo comas No te mancharás las manos ni los pies Tampoco suciarás el ambiente Vale, pues guay Vale, por favor Me podéis dar aluminio Más que sea uno de aluminio Es que sin aluminio no puedo avanzar Mira, ahí hay asteroides Súper lejos, ¿eh? Será que cuanto más te alejes O sea, cuanto más lejos esté el asteroide Más probabilidad de darte aluminio Cosa que dudo infinito Dudo que funcione así Pero Intento hacer cábalas en mi cabeza, tío De cómo conseguir aluminio más fácilmente Porque es que no es normal, ¿eh? En serio, no es normal Aluminio Bien Mira, hay un montón de aluminio para allá Yo le llamo aluminio Son asteroides Pero les llamo aluminio Porque de aquí sale Nada Y había otro por aquí también Habrá un punto en el que no puedas avanzar más Y te mueras O una pared invisible Voy a coger ese Y doy media vuelta, ¿vale? Ya de por si este está súper lejos Hay otro por allí Nada, tío Es increíble Tío, hemos roto ya creo que 8 asteroides Y de los 8 Uno Me ha dado aluminio Uno Lo cual me permite hacer O el casco, creo O hacerme una estación de oxígeno Para poder llegar allí Quiero llegar allí, ¿vale? A ver si desbloqueamos alguna tecnología nueva Esto lo exploré ya Sí, ¿verdad? Aquí no había nada nuevo Aquí había unos cables Esto lo exploré ya, ¿no? Sí, aquí están los cadáveres Aquí no había nada nuevo, ¿no? Esta linterna que alumbra Pero... Poca cosa Vámonos Vale Vale Problemas No tengo chatarreros Me puedo hacer el casco Protección contra radiación Más 25 Es que la radiación ahora mismo Me da un poquito igual, tío Yo quiero esto Quiero esto Sinta aisladora Vale Para poder llegar hasta el punto ese Ahí lo tenemos Y... Tengo metal en alguna de estas Nope 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 Vale Vamos a romper unos cuantos de metal Y nos vamos, ¿vale? Parecemos un par de chatarreros ¿Bolas de metal? Ahí Que no puedo ir con un chatarrero He hecho mierda, ¿sabes? Vale Eso es un chatarrero Ahí hay otra Con tres bolas Hacemos un... Un chatarrero Ay, mira Esto estaba rota ya Vale Pues los cuatro que me quedan Ya no me dan pana A menos que rompa esto Imposible No hay un... No hay un... Una bola de metal por ahí Una bola de metal suelta por ahí Y así me hago tres Me hago dos chatarreros de tirón Por aquí Tiene que haber Aquí siempre hay metal Aquí detrás Tío, aquí siempre hay metal suelto, ¿eh? Venga, hombre No tengas de rogar Puto juego Ahí hay metal Aquí hay metal, aquí hay metal, aquí hay metal Mira, pum 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 ¿Cómo enciendo la... La linterna, tío? ¿Cómo se enciende la linterna? A ver Controles Linterna Ah Ah, mira Y se agota Creo que nos agota, ¿no? Hostia, tiene un montón Wow, tiene un montón de potencia Qué bien ilumina este juego, tío Te lo digo Qué bien ilumina este juego La ilumin... Joder, la iluminación es bestial Vale, herramienta Chatarrero 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 Por favor, necesito un arma mejor Esto es un suplicio, ¿eh? Vale Vámonos Vamos para allá A ver hasta dónde llega Dejando pulsado esto Hay que llegar allí ¿Vale? 600 metros No está tan lejos Allí no he ido Ahí he ido Sí, ¿no? Quiero ir ahí A ver qué hay Voy a poner la estación Más o menos por aquí Por el centro, ¿sabes? Entre esto Esto Y... Pues mi nave ¿Esto qué es, tío? ¿Es un mini campo de fútbol? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ahí es donde estaba el dibujo Ahí he ido Ahí he ido Ahí fue donde aprendí a hacer el doble... El doble condón este Para respirar Esto ya lo vi Esto está explorado ya Vale, hay que llegar un pelín más lejos Sé que cuanto más me alejo Más me sube la radiación ¿Lo veis abajo? Ah, es que no lo podéis ver Cuanto más me alejo Más sube la radiación Eso está a 400 metros Eso está a 200 metros Vale Yo creo que aquí Más o menos Podría ponerla, ¿eh? Sí, aquí voy a ponerla Riesgo de congelación Mil metros ¿Hay algo más por aquí? Mira, ahí hay algo, creo, ¿eh? Uf, aquí me salta la congelación A ver, ¿qué hay aquí, chavales? Hay una nave Es poco alentador Hay un cadáver Aquí te calientas, creo, ¿eh? Sí En estas pequeñas zonas Vale, aquí tiene que haber vidrio Entonces Aquí creo que está el vidrio, ¿eh? Eso creo que es vidrio, ¿verdad? Sí Eso es vidrio Eso se coge con esto Vale Vidrio Coño, ¿quieres coger? Ah, esto es hielo Me congelo, me congelo, me congelo, me congelo Espérate Me congelo, me congelo, me congelo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Lo del calor? Aquí Vale Eso no es Quiero romper el arma Cogiendo el vidrio, ¿eh? Todo lo que pueda Uno más Uno más y me voy, ¿eh? Aquí No, eso es hielo No veo No veo otro vidrio Aquí, 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 aquí Vale Perfecto Vale Vale, tenemos material nuevo Full vidrio Llego allí Voy a tener que meter una bomba de oxígeno, ¿no? Bueno, puedo perder un poco de vida No pasa nada Puedo hogarme un poquito, ¿no? Vale Fijo de congelación ¿Alguna zona que no hayamos visto todavía? Ahí arriba no he ido nunca, pero... Con el vidrio Con el vidrio hacemos Es que con el vidrio nos hacemos la mejora del traje y tal Pero para eso me hace falta mejorar la... No sé qué iba a decir Dime que... Si esto es aluminio, triunfamos, tío Aluminio... No me jodas, tío Hay suministros de aluminio en los asteroides grandes Vale, acabo de ser muy feliz ahora mismo Acabo de ser muy feliz como un niño chico, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla Gracias Vámonos, vámonos Qué mar... ¿Esto qué es? Esto es sal, ¿no? Sí Acabo de ser muy feliz ahora mismo, ¿eh? Hostia, voy a llegar allí Sí, ¿no? Ah, tío Pues sí que había Sí que había restos de aluminio O sea Nodos de aluminio en los asteroides grandes Claro, en los más alejados En esos Vale, tío Yo pensé... Yo dije Estoy obligado a romper asteroides Hasta que me diga aluminio No puede ser Es que algo no estaba bien ahí, tío Algo no estaba bien en eso Dije No puede ser, no puede ser Vale, sí que llego Si viajo 10 metros por segundo Llego de sobra, ¿no? Porque tengo 22 segundos de oxígeno Sí, sí llego, sí llego de sobra Nos hemos comido dos tanques de oxígeno, ¿no? Pero ha sido worth it Mira, hemos cogido un montón de aluminio Y hemos cogido un montón de vidrio Mierda, no llego, ¿eh? Ah, creí que iba a llegar Creí que me sobraría el tiempo Pero no Respira, huevón Vale, maravilloso Maravilloso Mira todo el vidrio que tenemos Vidrio blindado para Para ventanas Con mayor protección Contra la radiación Es transparente Y duro Y además de tener Bordes filosos Los intentos por romper este material Con la cabeza Aún no han tenido éxito Guau, pues mira Ahora podemos hacernos esto Y podemos hacernos esto Rollo de tela Pintura con plomo Rollo de tela Pintura con plomo Párate Esto me va a hacer falta Rollo de tela No tengo rollos de tela Rollo de tela Traje espacial mejorado El traje espacial mejorado Es igual al traje espacial regular Excepto que está pintado Con pintura con plomo Que aumenta la moral Contra la radiación No se recomienda usar Durante el embarazo No se que ha dicho A ver Es aquí El nivel de protección Contra la radiación O no es suficientemente alto Como para realizar el vuelo Y el punto de evacuación Aún debes mejorar el equipamiento O hacer clic en la opción Salir del juego Del menú del traje principal De esa manera Resolverás todos tus problemas Y esto que me pide Pintura con plomo Y plástico Vale, tenemos de todo Tío Pintura con plomo Y plástico Ya estaría, ¿no? Casco Protección contra la radiación 25 Si en la escuela No aprendes física Y atornillas Antenas espaciales De plomo al casco Te ayudarán a protegerte De la radiación Sin embargo Un cristal más grueso Sería aún más efectivo Debido a la alta toxicidad De la pintura Del traje espacial renovado La probabilidad de muerte Por radiación es menor La probabilidad de muerte A manos del mismísimo traje Puedes volar al punto de evacuación Vale Ahora tiene como una antenita Y algo, ¿no? Vale, pues ya tenemos Todo el equipamiento listo Lo tenemos todo ya Herramientas Objetos Eh, me falta Un Un agarrador Metal refinado Batería Cable Metal refinado Batería Cable Metal refinado Batería Cable No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cancela Agarrador ¿Dónde está? ¿Dónde está el agarrador? Aquí Agarrador Ok ¿Y qué hago yo con todo el...? Ahí Me falta agua, eh ¿Qué hago con el vidrio? ¿Para qué era el vidrio, chicos? Herramientas Eh, no Herramientas no era Objetos Recursos Recursos compuestos Objetos Estaciones ¿El vidrio para qué era? Ah, el vidrio era para el casco Nada más, ¿no? O sea, no me vale para nada más El vidrio no vale para nada más Bueno Y dejar el hielo ahí también Aunque tengo que hacer una gotita de agua, eh Vale Vamos a coger un poco de hielo Uno No sé si es nutritivas de estas Bueno, pues Puedo llevarme un par de ellas a hacer comida No sé qué va a pasar En la zona de extracción esa, eh Paquete nutricional Boqueadita de agua Y otro paquete nutricional Perfecto Vale, pues ¿Tenemos aluminio todavía? No Me gustaría hacerme Otra Estación de oxígeno Me gustaría hacerme otra Para poder llegar A la zona de extracción Tranquilo, ¿sabes? ¿Cuánto le queda al taladro? Vale, le queda súper poco al taladro, tío ¿Qué pie el taladro? Metal, batería, cinta aisladora Metal, batería, cinta aisladora Metal, batería, cinta aisladora gruesa Perfecto Taladro Pues vamos otra vez A por Vale, nos espera un viaje largo, eh Hay que ir de nuevo a por aluminio, eh Para ser otra está haciendo oxígeno Entre esa que tenemos ahí delante Y la siguiente Que es la que vamos a poner Para poder llegar a la zona de extracción Que está a 1500 Es que está muy lejos, tío Está muy lejos todavía, eh Pero nos hace falta, tío Nos hace mucha falta ¿Habrá aluminio aquí en este asteroide gigante? Vamos a verlo Porque así utilizo el oxígeno que tengo Mira, hay unas cosas en sobre la superficie Que si es aluminio triunfamos, eh Como eso sea aluminio hemos triunfado Así no hay que ir muy lejos, eh Creo que es aluminio, ¿no? Porque es negro Creo que es aluminio Encima hay dos, uno al lado del otro No, hay tres, creo Vale, fantástico No hay que ir muy lejos Maravilloso ¿Había otro por aquí? No, ideas mías Vámonos El sentimiento de un suspiro Vámonos Creo que me voy a bajar un poco la vida, eh No voy a llegar No tengo tanques de oxígeno por si acaso Voy a jodidete, eh Voy a jodidete, eh Vale, no importa Me da igual perder un poquito de vida Bueno, un poquito de vida tampoco es tan poquito, eh No es tan poquita la vida que voy a perder ¿Qué pedía el medikit? Pedía esencias nutritivas, creo ¿Alcohol? Ahora lo miro Para curarnos la vida, ¿no? Vale, tenemos para otra estación Que vamos a poner entre esa y la siguiente Es que igual hasta me hacen falta dos estaciones Si puedo hacer dos, hago dos Me flipa como se quedan los objetos aquí tirados en el... Me flipa, tío No se van a ningún lado, pues No pueden A menos que los empujes tú Sinta aisladora gruesa Vale Tenemos una estación más Let's go Perfecto Otra, otra más Nos haría falta esto, creo ¿Dónde está? Nos haría falta esto Metal y batería Metal no tengo Baterías me quedan muy pocas realmente Ah, yo creo que con lo que tengo ya está, ¿no? Podemos tirar, chicos Con lo que tenemos Nos buscamos la puta vida, ¿vale? Está a 1600 metros, tío Es que está muy lejos realmente ¿Llegaré? Voy a hacerme otra, tío Voy a hacerme otra No voy a arriesgarme Vale, espérate Necesito metal Aunque había bolas de metal Sí Vamos a ir sobre seguros Vamos a ir sobre seguros mejor Ay, por Dios, tío De verdad Estaría guay que cuando lo rompieras Lo recogieras automáticamente Vale Agua del arroyo blanco Agua para saciar mi sed Estoy muy pesado con la canción Lo siento, tío Lo siento mucho Me gusta mucho Esa canción Ok, ¿qué más me falta? Me faltan baterías Creo, ¿eh? O me van a faltar baterías Porque si quiero hacer esto ¿Dónde están los recursos, no? Esto Batería Uy, solo me quedan dos baterías Bombita de oxígeno ¿Por qué se hace con batería esto? Un misterio, la genética Cinta aisladora y aluminio Vale Cinta aisladora Espérate Que he cogido algo Que no ¿Eh? Un montón de gomas Correcto Cinta aisladora ¿Qué hago con el metal? Aluminio ¿Qué más pide esto? Ya está Dos estaciones de oxígeno Con esto llego ya de sobra Con esto se acabó Entonces tenemos Tenemos agua Tenemos comida Debería hacerme otro de agua, ¿eh? Tenemos la bomba de oxígeno Por si acaso nos hace falta Llegamos mal El rascador de espal Ah, esto fue Esto que cogí, ¿no? De aquí Debería hacerme otra botella de agua, tío No tengo hielo aquí, ¿verdad? Aquí tampoco Vale, vamos a descansar Para recuperar toda la vida Me hago una botita de agua Me la bebo Y... Tiramos para adelante, ¿vale? Vamos al... A la zona de rescate A ver qué hay allí Tengo curiosidad por ver qué hay allí ¿Cuánto hielo tengo? No tengo hielo, vale Dame dos de hielo, por favor Dos de hielo Aquí Hielo 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 Ya está Bueno, y todavía quedan cosas para explorar, ¿no? Es que nos hace falta algo contra la... Contra la congelación O la congelación realmente la combates en los focos de calor ¿Sabes? O sea, tú te puedes meter aquí, ¿vale? Y cuando te vayas congelando Te bajas los focos de calor Que es ese que está ahí Y ya estaría, ¿no? Vea el punto de evacuación Vamos para allá No, realmente estoy viajando en línea recta Así que worth Aunque debería estar viajando hacia allí Vale, tengo oxígeno suficiente Por aquí no habrá alguna herramienta nueva o algo así, ¿no? Hay tanques de agua Mira, hay... A ver, es de esos A ver, debería viajar hacia aquí Para luego ir hacia la zona, ¿vale? Vamos para allá 1200 metros Ese no es el final del juego O sea, por si lo estáis pensando No es el final del juego ni de lejos Ahí pasará algo Ahí me darán una tecnología nueva O me llevarán una zona nueva Eh... ¿Por qué me estoy congelando tanto? ¿Por qué me estoy congelando tantísimo? Joder, chaval ¿Por qué me estoy congelando tanto? Vale, vamos De hecho, allí... Y aquí igual hay tecnologías nuevas Es que mira, tío Hay zonas para allá también Hay un montón de cosas todavía, ¿eh? Asteroides Ahí hay algo ¿Lo veis allí? ¿Tirado? Ahí hay como una bola de fuego Bueno, bola de fuego Wow, todavía queda un montón por explorar, ¿eh? Todavía queda muchísimo ¿Puedo poner...? Riesgo de congelación Vale Hay que alejarse de esto Lo azul es lo que te congela Mira, ahí hay como un núcleo, ¿eh? Eh, y ahí hay algo Mira, hay una estación allí Probablemente siempre murió Eh, probablemente dos han muerto A gusto el tío, ¿sabes? 500 metros Vale, debería ponerme aquí una estación ya Debería instalar una estación aquí Aquí, vale ¿Cuál chatarra que te ha tocado? Este Luego estas estaciones hay que rellenarlas, ¿eh? Hay que crear las herramientas para rellenarlas Evacuación, mira, 400 metros Bueno, no es la evacuación Es el punto de evacuación Bombón, vio junto al puente tu capitán Es bueno, la comunicación con el puente no está allí Todos muertos Para acceder al puente necesitas código admin123 Hay un botón que dice matar a todos los pasajeros Púlsalo Pero no te mata a nadie Es mala traducción del juego Aguardo por ayuda Me encanta Mátalos a todos Espera, voy a ir allí, tío, mejor ¿No? Ya exploraremos Es que quiero hacerlo todo a la vez Quiero explorar Quiero la misión No se puede hacer todo, tío Advertencia a radiación A ver, debería aguantar el traje, ¿no? El puente del capitán El tanque debería aguantar El tanque, el... El traje debería aguantar la radiación Hostias, es que hay más cam... Hay más cosas Para allá y para allá Claro, aquí no puedes llegar con el traje base La radiación te destruye Recuperamos oxígeno aquí Taladro Un taladro gratis Reparar, suministro de energía Suministro de energía al 100% Ordenadores Vale, ahora vemos eso A ver si hay algo más por aquí Vale, pero Esto Lo vamos a dejar para otro capítulo Así soy yo, hijo de puta Chicos, espero que os haya gustado el capítulo Ha estado brutal Nos vemos Chao Chao